Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Este fin de semana el gobierno celebró elecciones en el Caribe y tenemos imágenes exclusivas. No, no fue eso lo que le hicieron a la voluntad popular. Fue esto. No, tampoco fue eso. Fue esto. De tin marín, de dopingüe, cucaramácara, títere fue. En Venezuela, un equipo de periodistas de Univision fue detenido cuando a Nicolás Maduro no le gustó el giro que tomó una entrevista. Fuentes cercanas al Palacio de Mireflores aseguran que fue Maduro en persona el que solicitó una entrevista con Jorge Ramos, lo que comprueba que Nicolás Maduro nunca ha visto una entrevista de Jorge Ramos. No es hipócrita pedir democracia para los bolivianos. Usted llegó al poder gracias al poder del voto y no pedir democracia para los cubanos. Yo te pido mucho respeto, no me digas hipócrita. Ahora, una campaña en redes le pide a Daniel Ortega que le conceda una entrevista a Jorge Ramos, para que el periodista pueda completar su colección de dictadores enojados. Si producen más hoja de coca de la que se consume a nivel nacional, eso significa que una parte de esa... Si no hay mercado, si no hay mercado, jamás la coca le van a desviar. Bueno, muchas gracias. La ventana acaba el tiempo. Tenemos un compromiso, ¿sí? Ya tenemos seis minutos cuarenta de entrevistas. Dele, comandante, ¿qué le cuesta? Si ya va de salida. En solidaridad con Maduro, el gobierno de Nicaragua envió una cuadrilla de periodistas oficialistas para que le sostengan un micrófono mientras se tira un monólogo como los de la compañera. Esta semana inició una nueva sesión del diálogo nacional, después de que el sábado pasado, los principales banqueros del país se reunieran con Daniel Ortega. Para aprovechar el evento, montaron una miniferia ofreciendo planes de retiro, excepto a genarios con fondos de origen dudoso. Y se disipó el misterio de por qué Daniel Ortega accedió a volver al diálogo. Era la única manera de que Luis Andino pudiera entrar al Incae. Lo que los incaístas no saben es que Andino se les va a quedar ahí por unos diez años. Por lo menos la UNAM ya les mandó una carta de agradecimiento. La delegación del Frente Sandinista incluía al liberal Wilfredo Navarro, porque ese día el payaso Pipo ya tenía programada una piñata. Pero no crea que el comandante está menospreciando el diálogo al mandar a estos personajes. Realmente son las mejores fichas que tiene. El miércoles en la mañana, 100 rehenes fueron liberados por sus captores. Sin embargo, más de 600 continúan ilegalmente detenidos. El cabecilla de la banda de secuestradores se encuentra libre y se le considera armado y peligroso. A solo días de que comiencen los primeros cursos, talleres y diplomados en la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, se realizó el Open House con el objetivo de dar a conocer las instalaciones. Nicaragua Diseña inauguró su Escuela de Diseño con un concurrido Open House, porque hablan en español, pero piensan en inglés. El curso más exitoso fue cómo diseñar una encuesta que le guste al comandante. Haciendo un esfuerzo heroico, MIR no puso al comandante con más popularidad que Doña Violeta. Pero denle un par de meses y se le pasa la mesura. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Donald Trump y Kim Jong-un sostuvieron una cumbre en Vietnam, pero fueron los veloces guardaespaldas del dictador norcoreano los que se robaron el show. Inmediatamente el comandante Ortega mandó a sus camisas azules a bajar de peso. Cualquier parecido es coincidencia. Para finalizar, el libro verde se llevó el Oscar a la mejor película del año. La compañera Rosario celebró la noticia, porque cree que es una adaptación del ideario de Muammar el Kadhafi. Ok, ¿a quién le toca ahora decirle que está equivocada? Buenas noches.